Bueno, empezamos a avanzar la materia con un cuadrito. Introducción a la anatomía, dijimos que se iba a llamar el primer capítulo. Si dice introducción a la anatomía, ya definan que quede claro qué es anatomía. Y se los digo por última vez, la anatomía es una rama de la biología que se ocupa del estudio de la forma, estructura y ubicación de todos los órganos que lo conforman a ese organismo animal. Principalmente los animales domésticos, como esos que han dicho bovinos, ovinos, caprinos, de ellos. Pero de una manera desarrollada, descriptiva, pormenorizada, que no quede nada sin saberlo, menudito. Eso significa anatomía descriptiva veterinaria. Para poder estudiar estas cosas que digo en anatomía, qué forma tiene, qué estructura tiene, qué ubicación tiene, cómo puedo saber dónde está y qué forma tiene un órgano que no lo veo desde afuera. Por ejemplo, el hígado, el corazón, los ovarios, lo que fuera. Necesariamente tengo que cortar al animal para ir viendo y buscando dónde está, y qué tamaño tiene, y qué forma tiene, y qué estructura tiene. Esa técnica para estudiar la anatomía, para ver y comprobar estas cosas, tres palabras mágicas, se vale de una técnica que se llama de disección. ¿Qué es la disección? Significa etimológicamente la palabra cortar a través de. Eso significa la palabra disección. Entonces tengo que utilizar instrumentos para cortar y poder ver lo que yo quiero estudiar. Y para ello usaré instrumentos cortantes como cuchillos, como sierras, como costótomos, bisturí, davajas si quieren, pinzas, escalpelos, separadores. Son instrumentos que se utilizan para poder ir cortando e ir viendo. Así se estudia disección. Por eso les digo, si ustedes van a comerse un pollito, ofrézcanse, eliminarlo de la forma más racional sin que sufran, porque así debe ser. Lo pelan, lo despluman y digan, déjenmelo que yo quiero estudiar por dentro y comprobar lo que nos han dicho. Y lo hacen. Solo así se aprende anatomía. Escuchándome a mí y leyendo los libros se logra aprender algo. Dicen los pedagogos que un 30, un 40 por ciento yo puedo aprender leyendo o escuchando. Bien, bueno, concentrándome. Pero si yo, además de ello, lo veo, ese porcentaje de aprovechamiento sube a otro 40 por ciento más. 80 por ciento. Puedo aprender escuchando, leyendo y viendo. Y si yo, además de esas dos cosas, lo hago, lo hago, lo he hecho, lo sé plenamente. Entonces hay que procurar hacer. No solamente escuchar, no solamente leer, no solamente ver, sino hacer. Los estudiantes hacen un trabajo libre de armar un esqueleto de caballo, de vaca, de perro, de pollo, de lo que sea. Un esqueleto, ellos lo han hecho. Bueno, eso es disección. Ahora, la anatomía, como es que es una rama demasiado grande, no está ahí en el cuadro, póngale como después de disección. 1.4, en lugar del principio, principales ramas. Dice, la anatomía, como es una rama demasiado grande, se divide en dos ramas principales. La llamada fitotomía y otra llamada zootomía. Para ir separándolos, dividiéndolos. La zootomía es una rama de la anatomía que estudia a todos los animales, domésticos o no domésticos. Todos los animales, vertebrados. Y la fitotomía es la anatomía que estudia a todos los vegetales. De esas se encargan los agrónomos, los biólogos, de estudiar la anatomía de las plantas. Nosotros vamos a estudiar la zootomía, aquella encargada del estudio de los animales vertebrados, de la escala zoológica en general, domésticos o no. Pero, no vamos a tener tiempo de estudiar las miles de especies de animales que hay. Entonces vamos a estudiar la anatomía veterinaria que son de los animales domésticos. Luego recién viene el punto 1.4, que dice, ¿cuáles son las ramas principales en las que se divide o se clasifica la anatomía? Y ahí aparecen en el cuadro sináptico las principales ramas, no son las únicas. Anatomía general, anatomía comparada, anatomía veterinaria, anatomía especial, anatomía microscópica, anatomía descriptiva, anatomía embriológica o embriología y la anatomía filosófica. Ocho principales ramas de la clasificación de la anatomía. Y cada una de ellas, vamos a tener que definirlo, para ver qué es lo que estudia cada una de ellas. Pero ya deben saber que anatomía, el término anatomía, es para estudiar esas tres palabras mágicas que lo deben subrayar en el texto o en sus apuntes, principalmente qué forma tiene, qué estructura tiene y qué ubicación tiene. Eso es anatomía. Ahora, el apellido de esa rama dice, ¿qué estudiará la anatomía general? Pues estudia la forma, la ubicación, la estructura de los organismos, pero de una manera superficial, general, por encimita nomás, como aquellas que le enseñaron en el colegio. Cuando menos para que sepan, cabeza, tronco y extremidades, o hombro, brazo, antebrazo y mano, y ya no más, no entro en detalles, pero algo ya aprendí. Eso es general, generalidades nomás, por encimita nomás. Esa no vamos a estudiar, pero es una rama de la clasificación anatomía. Me voy saltando, pero al final le voy a decir toda. La anatomía descriptiva, que está por acá abajo, anatomía descriptiva, o llamada anatomía macroscópica, puede poner este paréntesis macroscópica, al lado de descriptiva. Es aquella anatomía, aquella división de la rama, que estudia la forma, la estructura, la ubicación, siempre diga así porque es su anatomía. Pero de una manera descriptiva, dice, desarrollada, pormenorizada, sin olvidar ningún detalle, describirla completamente a cada órgano, pero de una manera macroscópica, por eso se llama anatomía macroscópica, sin el uso de ningún instrumento de óptica. Todo lo que veo, lo digo. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender ahora, la anatomía descriptiva, por eso dice la materia, anatomía descriptiva veterinaria de los animales domésticos. Detallada, pormenorizada, todo, 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 hilando filito. Luego, lo subraya, que ya vamos a describirla de ese modo. Luego, yo como profesor, voy a describir la anatomía especial como modelo de animal que sirva para aprender el primero y luego buscar de él las diferencias con los otros animales domésticos. Los médicos humanos estudian la anatomía humana, entonces solo del humano. La anatomía especial es estudiar cada una de las especies que hemos dicho domésticas. Anatomía del bovino, anatomía del equino, anatomía de las aves, anatomía de los caninos, de alguna especie, eso es especial, de una sola especie. Y yo voy a describir la anatomía del equino, del caballo. Y de ella, como modelo, a usted le va a servir para buscar las diferencias que hay entre los demás animales. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, el caballo, ¿cuántas vértebras torácicas tiene? 18, por hablar del número. ¿Y el bovino, cuántos tiene? 13. Allá es una diferencia numérica. Y no solamente numérica, sino de cualquier otra categoría, pero diferente. Entonces yo les voy a enseñar la del caballo de una manera descriptiva, y ustedes van a comparar en qué se parece y en qué no se parece cada uno de los demás animales. Y esa anatomía ustedes lo hacen, anatomía comparada. buscar las diferencias o analogías que tenga el caballo con cada una de las demás especies. Es un resumen. La anatomía veterinaria, como su nombre lo indica, estudiará a toda la forma, estructura y ubicación de todos los animales domésticos, de los ocho que se han nombrado en su espacio. Primero lo voy a comparar y de ahí la hace toda. La anatomía microscópica, que está por acá abajo, o ponganle entre paréntesis, o histológica. Microscópica, anatomía, estudia lo mismo, forma, estructura y ubicación, pero de cosas que ya yo no veo, sino con la ayuda de un microscopio, de cosas menudas, de qué te ha hecho tal órgano, de qué tejido, de qué células. Diferentes son. Y por eso se llama también histología, es el estudio de los tejidos. Pero es anatomía microscópica o histológica. Y esa la tiene como otra materia. No sé cuánto, pero histología veterinaria 1. Entonces yo voy a describir la anatomía de todo lo que se ve en la descriptiva y de ahí enganchan con histología de todo lo que no se ve. Ustedes lo harán con esta materia. En la misma materia de histología está esta otra rama de la anatomía que se llama anatomía embriológica o embriología. El primer capítulo de la materia de histología estudió un capítulo de embriología. Es la anatomía, misma forma, estructura y ubicación, pero del embrión, desde que fue concebido hasta el momento del nacimiento. Mientras está en el vientre materno de la madre. Y resulta que la anatomía no es igual que el nacido vivo. Tiene algunas diferencias. Y por eso se estudia este capítulo de embriología primero. Y finalmente la anatomía filosófica, pues, es una teoría. Es aquella rama de la anatomía que basándose en los estudios de forma y estructura saca deducciones concernientes a ella, leyes. No importa mucho eso. En el texto está escrito así. Pero las otras sí me interesan que lo subrayen. La descriptiva, la especial, la veterinaria y la comparada. Luego dice, en otro punto 1.5, métodos para la enseñanza de la anatomía. ¿Cómo puedo yo estudiar la anatomía? Todas estas cosas que se están diciendo. Y hay dos métodos para estudiar. El llamado método topográfico y el llamado método sistemático. Imaginen entonces el cuerpo humano como que si fuera mi casa, un lote de terreno. Que viene el topógrafo y le mide las dimensiones, las colindancias del vecino con el norte, el sur, este, oeste, las calles, etc. Imaginen un pedazo de tierra. Y así lo quiero estudiar al cuerpo de ese animal a través del método topográfico. Y lo van a estudiar el próximo semestre, si pasan, esta, en la anatomía de disección, y ojalá estén presentes porque esa se aprende haciendo con un cadáver de bovino o de otro animal en la mesa formalizado cortando parte por parte y viendo todo lo que tiene el animal por parte. Ese es el método topográfico. Cuando considera que el cuerpo del animal está formado por regiones o partes, la región de la cabeza, la región del cuello, la región de la mano, la región del pie, la región del abdomen, región, región, región. Lo parta el animal por regiones. Así se puede aprender. Y el que vamos a nosotros a estudiar es a través del método sistemático. Como que el cuerpo del animal está formado por un conjunto de aparatos y sistemas.